Y en el último discurso que el presidente estadounidense dirigió a la nación sacó a la luz el caso de un ciudadano mexicano que según él es el claro ejemplo del por qué debe ser frenada la inmigración ilegal con un muro divisorio entre México y Estados Unidos. El mandatario citó a Cristian Ponce Martínez de 25 años que entró al país ilegalmente a mediados de 2015 tras violar los controles de seguridad en la frontera entre Tijuana y San Diego. El mexicano fue arrestado por la patrulla fronteriza y puesto en proceso de deportación pero solicitó asilo político alegando que corría peligro de muerte en su patria. Las autoridades federales le permitieron salir en libertad para que peleara su caso sin imaginarse de lo que se avecinaba. Ponce Martínez se mudó de California a Georgia solo para cometer uno de los crímenes más horrendos que se han registrado en el condado de Clayton de acuerdo con la policía. En noviembre de 2015 Robert Page de 77 años fue brutalmente asesinado. Tras quitarle la vida a su verdugo lo desmembró y escondió su cabeza en una hielera y las demás partes de su cuerpo en diversos lugares de su propia vivienda. La esposa de la víctima denunció la desaparición de su marido y cuando las autoridades comenzaron a investigar descubrieron un rastro de sangre. Esa pista llevó a los investigadores hasta la casa del vecino de Page y al ingresar se toparon con el macabro hallazgo. Ponce Martínez fue arrestado en el acto y acusado de homicidio. La familia de la víctima cayó en cuenta de que un día antes de su desaparición Page había tenido un altercado verbal con el sospechoso lo cual creen pudo ser el detonante al brutal ataque. La semana pasada luego de que Trump sacara relucir su nombre en un discurso a la nación un equipo de mundo hispánico fue hasta la casa en la ciudad de Morro donde ocurrió el asesinato para buscar la reacción de alguno de los familiares de Ponce Martínez. Nuestra sorpresa fue que el lugar estaba lleno de policías e investigadores de la fiscalía del condado de Clayton. Los oficiales también llegaron para tratar de interrogar nuevamente a los familiares del imputado y así saber más sobre él y su llegada al país pero no tuvieron suerte ya que estos no les abrieron la puerta. Por más de una hora recopilando pistas los funcionarios trataron infructuosamente de tener acceso a algo que les aportara a su pesquisa pero no tuvieron otra opción que retirarse con las manos vacías. Sin embargo este medio sí pudo hablar con allegados de Ponce Martínez y es que pudimos dar con una mujer que le conoce desde que era niño. La fuente que para evitar represalias pidió el anonimato declaró a mundo hispánico que se criaron juntos en Michoacán que todos le llamaban el mango y que tiene un hermano gemelo. Dijo que casi de manera simultánea emigraron a Estados Unidos y que el destino lo volvió a juntar en Georgia. La joven aseguró que al poco tiempo que el sospechoso vivió en ese estado se dedicó hasta el día antes de ser arrestado a la instalación de techos de viviendas. La mujer contó también que Ponce Martínez les decía a sus amigos que esporádicamente veía al diablo y a los demonios por lo que algunos llegaron a creer que se estaba volviendo loco. Y el mandatario estadounidense ha dejado en claro sus intenciones de seguir adelante con el muro divisorio algo que sin duda alguna se opone en muchos países latinoamericanos. Vamos a ver qué pasa posteriormente reportando desde Atlanta, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí.